¡Bienvenido a la fiesta de fe más grande de la región central! ¡Fiesta en homenaje al señor de Murguay! ¡Desde alma para todo el mundo! ¡Fiesta en homenaje al señor de Murguay! ¡Bienvenido a la fiesta de fe más grande de la región central! ¡Bienvenido a la fiesta de de Fiesta de Saladón! ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Perejil tío! ¡Ayúdenme a hacer perejil! ¡Y el pente en arriba! ¡Ahí un plato! ¡Con un plato! ¡Para los que desean! ¡Pasen! 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 ¡Que me vengo a comer! No quería abrirme, por eso me tenía que tirar ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!